¿Cómo analizar el SEO de tu competencia con herramientas 100% gratuitas? Vamos a descubrir lo que están haciendo mal ellos para que tú lo hagas mejor y los puedas superar en Google. Son cambios SEO que vas a poder hacer tú mismo y si no los puedes hacer tú, contáctame que yo te ayudo. Te dejo el link a mi sitio web en la descripción. Antes de empezar, te quiero advertir que aunque son aspectos SEO muy básicos, son aspectos básicos que van a hacer una gran diferencia en el posicionamiento de tu sitio web, sobre todo si estás en un sector con poca competencia. En sectores más competidos como el turismo, vuelos baratos, hoteles económicos, todo este tipo de sectores que tienen mucha competencia, va a ser muy difícil que haciendo estos cambios o analizando la competencia y mejorando esos aspectos lo superes porque son sectores donde tienen que invertir demasiada plata. Sin embargo, si tú puedes invertir dinero en tu SEO, pero no tienes estos aspectos básicos corregidos, si no tienes estos aspectos básicos bien hechos, puedes invertir el dinero que quieras. Nunca vas a lograr superar a la competencia en Google. Así que no es más, vamos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a colocar aquí las palabras claves por las cuales crees que te encontrarían tus posibles clientes. En mi caso, voy a buscar asesoría financiera para personas. Supongamos que soy una persona que está buscando un asesor financiero en Colombia, aquí en Bogotá. Así que ponemos esto en Google y vamos a ver los resultados que nos arroja. Los resultados que dicen patrocinado no nos sirven, son personas, son empresas o negocios que están pagándole a Google para aparecer en los primeros resultados. Así que esto los vamos a obviar, los que dicen patrocinado, y vamos a ir directamente al primer resultado que nos aparece aquí en Google que se llama pristinecapital.com.co. Así que vamos a ingresar a la página y ya nos dimos cuenta de un error y es que se está demorando demasiado tiempo en cargar. No sé si es mi conexión, la verdad no creo. Vamos a volverle a dar clic y sigue demorándose en cargar. Bueno, después de más o menos 20, 30 eternos segundos que nadie va a esperar 30 segundos a que cargue tu sitio web. Ahí ya tenemos la primer mejora respecto a la competencia. Se me olvidó decirte, lo mejor es que analices. Yo voy a analizar solo el primer sitio que aparece en los resultados orgánicos, es decir, después de los resultados patrocinados en Google. Lo mejor es que tú analices 3, 4, 5 páginas que tú veas que aparecen en los primeros resultados y que pueden llegar a ser páginas de tu competencia, de tu negocio. Vamos a empezar primero analizando tanto la navegabilidad como la respuesta que te da. Si de verdad tú al buscar lo que buscaste, este sitio te va a brindar esa información, te va a brindar esa respuesta que estás buscando. Es un poco complicado que tú tengas el ojo crítico para ver esas diferencias. Lo mejor siempre es tratar de contratar un experto o inclusive pedirle el favor a un familiar, a un amigo que ingrese a estos sitios web y te diga, te dé su opinión de si le fue fácil encontrar la respuesta a lo que estaba buscando. Si ellos estuvieran buscando un asesor financiero, lo hubieran encontrado en esta página. Vamos a darle una pequeña analizada rápido. Lo primero que veo aquí en este sitio es que este título está muy bien. Sin embargo, me parece que es demasiado, tiene demasiado texto y no nos está diciendo dónde se encuentran. Aunque para mí es sencillo saber que están en Colombia por el dominio.com.co. Para la mayoría de personas no lo va a hacer, no lo van a ver de esa manera. Entonces es muy importante siempre dejarle muy claro al visitante dónde estás, cuál es tu área de cobertura, si estás en Bogotá, si cubres todo el país, si son asesorías virtuales en donde puedas incluso cubrir todo el mundo o si son asesorías presenciales donde requieres que la persona, tu cliente esté en Bogotá. Aquí este título diseñamos un plan personalizado que te permite sacar el máximo provecho a tu situación financiera actual. Quiero hablar con un asesor. Está muy bien. Está perfecto. Voy a darle aquí a ver a dónde nos lleva. Ya pude identificar el mayor problema de este sitio web y lo cual podrías tú mejorarlo muchísimo. Es la velocidad. Se demoró casi 10 segundos en cargarme este formulario de contacto. Está muy bien. Ahí tenemos todos los datos de contacto. Incluso acá tenemos un botón de WhatsApp, lo cual recomiendo muchísimo. Está perfecto. Acá tienen un video explicativo. No lo vamos a ver, pero continuamos navegando. Estamos para acompañarte en cada paso. Perfecto. En general está muy bien, muy bien la estructura del sitio web, nuestros servicios. Aquí dicen qué servicios prestan. Sin embargo, asesoría financiera personal, asesoría de portafolios de inversión. Esto yo lo pondría un poco más arriba. Es importante decirle exactamente cuáles son tus servicios a las personas una vez ingresan a tu sitio web. Aunque aquí también está asesoría financiera personal, asesoría de portafolios. Ah, está perfecto. No, aquí está conferencias y talleres. Está muy bien. No lo había visto. Bueno, continuamos bajando. ¿Cómo aprovechar al máximo tu primera sesión? Ok, aquí tenemos como noticias. Bueno, lo primero que veo es que no tenemos testimonios. Lo mejor es tratar de tener unos testimonios de clientes actuales. Siempre testimonios reales. No te inventes los testimonios. Si no tienes testimonios, pues no los pongas. Pero es muy importante que los coloques. Si ya llevas un tiempo que recojas esos testimonios de tus clientes y los agregues a la página, eso va a dar mucha más confianza. En general está bien, algunos detallitos pequeños, pero en cuanto a estructura está muy bien. Así que vamos al siguiente paso, el paso número dos, que es analizar los encabezados, la estructura de encabezados y los metadatos como el metatítulo y la metadescripción. Para eso vamos a descargar una extensión de Chrome. También está para Firefox, que se llama SEO Meta in One Click. Aquí la ves, SEO Meta in One Click. En la descripción te voy a dejar los links para que la descargues. A todas las herramientas que vamos a utilizar aquí te voy a dejar en la descripción todos los links. Una vez descargado esa extensión, entonces aquí entras a la página, abres la extensión y aquí te va a dar primero los metadatos. El título Pristine Capital Group, asesores financieros en Bogotá. Está muy bien, está muy bien. Nos dice claramente a qué se dedican. Sin embargo, el nombre de la empresa yo lo pondría al final y primero colocaría asesores financieros en Bogotá. Suponiendo que esa es su palabra clave principal, haría ese cambio. Ahora vamos con la descripción. Diseñamos un plan personalizado que te permita sacar el máximo provecho de tus finanzas personales. Obtén tranquilidad y alcanza tus objetivos. Está perfecto, siempre se puede mejorar en el SEO, en la redacción de contenidos, siempre se pueden hacer mejoras. Sin embargo, está muy bien, tiene los caracteres correctos. Así que ahora vamos con los encabezados. Le damos aquí arriba, clic donde dice Heaters y vamos a revisar los encabezados. Recuerden, un H1, siempre, solamente un H1 por cada página. H2, H3, H4, H5, H6, podemos tener los que sean. Siempre y cuando llevemos un orden correcto y no abusemos. No es normal que una página tenga 500 palabras y de esas 500 palabras, 400 sean puros encabezados porque los encabezados son subtítulos. Entonces, eso no sería normal para Google. Así que vamos a revisar el H1. Diseñamos un plan personalizado que te permita sacar el máximo provecho de tu situación financiera actual. No está mal, pero no contiene las palabras claves principales y está demasiado largo. Debería ser un H1 un poco más corto y que contenga las palabras claves principales por las que te encuentran tus clientes. Ojalá en orden. Después de los H1, entonces este es el H1. Vendrían los H2 y aquí estamos pasando a un H4. Ahí tenemos algo que mejorar. Deberíamos pasar a un H2. Dentro del H2 irían los H3. Dentro de los H3 irían los H4, etc. Otra cosa que no conviene mucho es agregar este tipo de subtítulos dentro de un H2. Inclusive dentro de un H3, dentro de los H2 y H3 debemos colocar subtítulos que contengan las palabras claves, pero que ojalá no digan lo mismo que dice el H1. Entonces, por ejemplo, si el H1 fuera asesoría financiera para personas en Bogotá, supongamos que sería el H1. Entonces, un H1 o un H2 podría ser este mismo, pero ¿qué es la asesoría o qué incluye la asesoría financiera para personas? Ese podría ser un H2. Aquí de pronto, ¿por qué deberías contratar una asesoría financiera con nosotros? Siempre contienen palabras claves que son asesoría financiera. Ojalá también en Bogotá o Colombia o a donde te estés dirigiendo, pero ves que no dicen exactamente lo mismo que el H1 porque ahí ya estaríamos entrando en la sobreoptimización. Entonces, eso también es malo. Y lo que no podemos hacer es utilizar un H2 para colocar títulos o subtítulos como nuestros servicios. Porque no contienen las palabras claves. Eso podría ir dentro de un H4 o incluso ni siquiera debería ir dentro de un H, sino colocarlo dentro de una etiqueta normal de código, no dentro de un H. Aquí tenemos otro error. Pasamos de un H2 a unos H4. Y acá tenemos más H2 que no están diciendo absolutamente nada. No contienen las palabras claves principales. Ahora vamos con el punto número 4 que es analizar la versión móvil del sitio. Para analizar la versión móvil del sitio en Google Chrome es muy fácil. Tú le vas a dar clic derecho. Le vas a dar donde dice inspeccionar. Y aquí en inspeccionar, aquí en este ícono que está aquí arriba, vas a poder seleccionar que lo quieres ver como si fuera un sitio móvil. Incluso aquí arriba puedes seleccionar qué dispositivo quieres simular. Lo mejor es que después de hacer esto, recargues la página. Lo que les digo, se está demorando un montón en cargar. Perfecto. Ahí cargó. Entonces la idea aquí es revisar un poco cómo está la versión móvil. Por ejemplo, este menú está demasiado extenso. Sobre todo en la versión móvil. Vean, se alcanza a salir de la pantalla. Así que vamos, seguimos bajando y analizamos cómo se ve en general el sitio móvil, si tiene errores, etcétera. En este caso se ve bien. Obviamente está demasiado lento, pero eso ya lo vamos a analizar ahorita más adelante. Pero en general la versión móvil se encuentra bien. Ahora vamos con el análisis número 5 y es uno de los más importantes. Y además ya vimos que esta página está fallando muchísimo en él. Y es la velocidad, el rendimiento, sobre todo en móviles. Recuerden que si una página carga rápido en móviles, lo más seguro es que en computadoras también cargue muy, muy rápido. Así que lo que vamos a hacer es hacer el análisis en móviles. Vamos a utilizar una herramienta que nos da Google. En la descripción les dejo el link. Acá simplemente colocamos la URL de la página que queremos analizar y le damos en analizar. Y como lo sospechábamos, está terriblemente mal la optimización, la velocidad de este sitio web. Tenemos un 30 en rendimiento y 15.6 segundos en cargar en versión móviles. Recuerden, menos de 3 segundos para cargar una página web en móviles. Aquí podemos encontrar un reporte detallado de cuáles son los errores que está cometiendo esta página. Tiene mucho contenido JavaScript. Tiene imágenes, no las tiene en formato web P. Además están con un tamaño enorme. Esta pesa 843 kilobytes. Tiene que convertir esas imágenes a formato de próxima generación web P. Tiene un problema con el servidor, un hosting, el hosting que están utilizando está muy, muy lento. Y así podemos darnos cuenta que tiene bastantes errores que están haciendo que este sitio web cargue en 15.6 segundos en móviles, lo cual es muchísimo. Recuerden, menos de 3 segundos tienes que lograr que tu sitio web cargue. Así que ese es otro punto a notar que podrías mejorar en tu sitio web si tuvieras, si estuvieras buscando posicionar por las palabras claves que está posicionando este sitio web, que sería tu competencia. Después de tener el análisis en móviles de los Core Web Vitals, que es lo que nos da Google aquí en esta página, vamos a revisar ya el tema de la carga en computadoras. Pero nos va a mostrar más detalladamente qué es lo que está haciendo que cargue tan lento la página. Si te está sirviendo este contenido, te pido por favor que dejes tu me gusta, que dejes tu like y te suscribas al canal. Así que vamos a ir acá a GTmetrix. Lo mismo link en la descripción y le damos en analizar. Ya tenemos el reporte de GTmetrix y efectivamente tenemos un F de calificación supremamente bajo. Está demorando 8.4 segundos en cargar en computadora, lo cual también es demasiado. Y podemos ver acá que tiene muchos problemas con el JavaScript. 1.68 megas en JavaScript. Las imágenes también hay que optimizarlas. Vamos a darle aquí en cascada y aquí nos va a mostrar exactamente qué está cargando, cuánto se está cargando. Y por ejemplo, si nos damos cuenta, aquí hay un archivo JavaScript. Este que está aquí, que no lo está cargando. Se está quedando casi dos segundos esperando a que ese archivo cargue y no lo ha encontrado. Así que todo esto es lo que tenemos que analizar de la página de nuestra competencia para intentar hacerlo mejor. Podemos ver aquí el tema del servidor. Está demorando 3.7 segundos en dar respuesta el servidor, lo que quiere decir que hay que contratar un buen hosting. Hay que tener un hosting de calidad rápido y muy confiable. En la descripción también te dejo el link al video que hice. Es más, te voy a dejar por aquí la tarjetita donde te muestro cuál es el hosting que yo utilizo actualmente para que no te pase esto. Solamente el hosting, mejorando el hosting, ya bajarías en 3 segundos la velocidad de carga de esta página. No es un dato exacto, pero aproximadamente así sería. Y después de tener estos reportes de velocidad, vamos con el análisis número 6. Para el análisis número 6, vamos a utilizar Google y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar site, dos puntos y el dominio, la página de la competencia que estamos analizando y le vamos a dar enter. Lo que nos va a mostrar aquí Google es las páginas que tiene indexadas. Está este sitio web. Nos está diciendo que hay 158 resultados. Así que lo que vamos a mirar es algunos errores básicos que hay en la indexación. Por ejemplo, aquí ya encontramos el primero. La página de contacto no tiene por qué estar indexada en Google porque es una página que no tiene contenido. Es una página que simplemente las personas que quieran ponerse en contacto lo van a hacer una vez hayan entrado a tu sitio web. Nadie va a buscar en Google contacto con Pristine Capital. Pues muy pocas personas lo harán o casi ninguna. Así que aquí lo que vamos a hacer es un análisis y vamos a revisar más o menos qué páginas tienen indexadas. Tenemos que darnos cuenta que no debemos indexar páginas de contacto, páginas de políticas de privacidad, páginas de cookies, páginas de pronto. Si tienes donde se logueen los usuarios, no deben ir indexadas esas páginas. Todas las páginas que tú veas que no te van a traer tráfico desde Google, lo mejor es desindexarlas. Ahora vamos con el análisis número 7. Aquí lo que vamos a analizar es el perfil de links. Para esto utilizamos la herramienta de Ahrefs que nos está dando completamente gratis también. Link en la descripción. Que es para chequear, para revisar un poco el perfil de links. Está limitada a 100 links por cada dominio, pero en la mayoría de los casos va a ser suficiente. Muy pocos sitios tienen más de 100 links hacia su web. Vamos a ver este efectivamente. Este tiene, bueno, este tiene 215 links desde 49 sitios, pero vemos que la autoridad del dominio es demasiado baja. Esto nos está diciendo que aunque tiene 215 links, es una cantidad grande. Esta herramienta solamente nos va a mostrar 100, pero al tener una autoridad tan baja, nos está diciendo que los links hacia ese sitio son de muy, muy baja calidad. Y efectivamente aquí lo podemos ir comprobando. La mayoría son directorios o granjas de spam, granjas de enlaces, enlaces que no valen absolutamente nada, enlaces de muy baja calidad. No encontramos ninguno. Aquí tenemos un enlace desde un blog, pero tiene cero de autoridad. Sin embargo, vamos a revisarlo y ya vemos por qué tiene tan baja autoridad. Se nota que es un blog hecho simplemente para comprar enlaces o para vender enlaces y han colocado su enlace por aquí en algún lado. De pronto ni siquiera está en el contenido, sino más bien está en los comentarios. A ver si tiene comentarios. Pues no, no tiene comentarios. No tengo ni idea dónde estará el link, pero el caso es que esa herramienta nos está diciendo que en esta página hay un link hacia ese sitio, pero es un link de muy baja calidad. El resto son puras páginas de enlaces, directorios de dominios. Vean, este este directorio ni siquiera tiene el certificado de seguridad instalado. Vamos a revisar, por ejemplo, este otro. Tampoco tiene certificado de seguridad. Vamos a revisar este otro. Un directorio que no existe y nos redirecciona esa pura publicidad. El caso es que podemos darnos cuenta que apenas consiguiendo unos pocos links de mucha calidad hacia nuestro sitio, ya superaríamos por mucho la autoridad que tiene este dominio en cuanto a links. Podemos encontrar links o tratar de buscar links en otros blogs que hablen sobre finanzas. Podemos de pronto conseguir links. Google no tiene prohibido comprar links. Tú puedes comprar links. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que tienes que aportar valor. No se trata de ir a comprar un link en un dominio. Si tú estás necesitando posicionar tu sitio web donde ofrece servicios de finanzas personales, no vas a ir a comprar un link en un blog que hable sobre móviles Android, por ejemplo, y donde solamente te coloquen un link a un ladito y listo. Eso fue todo. No, tú tienes que tratar de buscar blogs que hablen de temas relacionados a las finanzas personales, de economía, de todos esos temas y tratar que los links vayan dentro de artículos únicos, artículos originales y que además de eso aporten un valor a la persona que está leyendo ese artículo. Y finalmente vamos a utilizar una de las mejores herramientas gratuitas que hay actualmente y se llama Zemrush. En Zemrush aquí vas a ingresar, vas a colocar aquí el dominio, vas a colocar el país a donde está dirigido tanto este sitio de la competencia como el tuyo. México, Colombia, España, donde estés tú y le hacen empezar ahora. Te va a pedir que te inscribas, te inscribes con tu cuenta de Google. Es muy rápido, es muy fácil y una vez que te hayas inscrito, te va a votar este informe. Es un informe sumamente valioso. Aquí nos está dando un score de autoridad. Esto es un número que ellos automáticamente internamente calculan. Nos está diciendo que tiene más o menos 284 visitas al mes, visitas desde buscadores. Y nos está diciendo que no tiene tráfico de pago, es decir, no está pagando anuncios este dominio. Aquí nos muestra que tiene 148 links. Aquí nos está mostrando 215. Bajamos un poco y nos muestra la distribución por país, es decir, de qué país es donde más le llegan las visitas. Podemos ver que el 88% son visitas desde Colombia. Después tenemos Estados Unidos con un 12% y el resto de países, México, el resto de países, la cantidad de visitas es casi cero. Y aquí podemos ver una gráfica donde nos muestra cómo ha ido el tráfico creciendo o decreciendo a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver que hubo un crecimiento muy, muy bueno en marzo del 2023. Aquí podemos revisar y nos está diciendo que tiene más o menos 106 palabras claves orgánicas posicionadas. Por ejemplo, esta vamos a darle clic la palabra clave asesores financieros en Colombia o asesores financieros Colombia. Nos está diciendo que le está trayendo más o menos 90 visitas al mes y están posicionados en la posición número uno. Nos decía a ver, vamos a mirar acá. Efectivamente está diciendo que está en la posición número uno y le está trayendo aproximadamente 90 visitas al mes. Así que si tú te das cuenta, vamos a ir aquí en donde dice ver detalles y te va a abrir este informe. Aquí lo que podríamos hacer es empezar a mirar qué palabras claves tiene posicionada nuestra competencia y nosotros debemos intentar hacerlo mejor. Asesores financieros Colombia está en la primera posición y lleva directamente a la home. Así que nuestro reto, nuestra tarea sería optimizar una de nuestras páginas, ya sea la principal o ya sea una página interna para esa palabra clave de búsqueda. Obviamente no vas a utilizar la palabra clave exacta porque si tú utilizas esta palabra clave exacta, no le estarías diciendo nada a las personas. Son palabras más para Google, pero si podrías pensar posicionar asesores financieros en Colombia. Por ejemplo, contiene las tres palabras claves que está votando visitas a esta persona, a este competidor, a esta página, pero además se lo estás dando para una persona, para un público que va a leer ese texto y que lo va a entender perfectamente. No le estás dando las palabras claves exactas solamente al buscador. Y asimismo podemos seguir acá mirando palabras asesor financiero personal, asesor financiero, asesor financiero Bogotá. Nos dice acá que está en la primera, primera, asesor financiero está en la séptima posición, todo esto está en la primera, asesor financiero Bogotá está en la segunda posición. De esta manera tenemos ahí diez palabras claves por las cuales podríamos intentar posicionar. Bueno, esta no, porque esta ya hace referencia a la marca, a la una búsqueda comercial directamente, Christine. Pero sí nos da una idea mucho más clara de a qué palabras claves deberíamos empezar a enfocar nuestro contenido. Volvemos a este informe y seguimos revisando. Aquí tenemos, por ejemplo, palabras claves por intención. La intención de búsqueda es precisamente qué es lo que busca un visitante cuando hace una búsqueda en Google. Si es una intención de búsqueda transaccional, quiere decir que quiere llegar a una compra, a una adquisición de algún servicio o a comprar algún producto. Si es una palabra clave informativo, quiere decir que simplemente está buscando informarse. Por ejemplo, no quiere decir que esté buscando una asesoría de finanzas personales en Bogotá, sino que simplemente de pronto está buscando algún artículo que le enseñe cómo organizarse mejor financieramente, cómo manejar una tarjeta de crédito, etcétera. Es muy importante siempre mantener un correcto equilibrio entre estas dos intenciones de búsqueda. Darle a las personas mucho contenido informativo, pero buscando que ese contenido informativo se convierta en una transacción. Por ejemplo, tú estás buscando posicionarte por asesor financiero personal en Bogotá. Vas a crear un artículo informativo donde le vas a decir a la persona cuándo sería bueno que buscara la asesoría de un experto en finanzas, porque sus finanzas están saliendo de control. Entonces les vas a dar unos pasos que una tabla que ellos van a tener que ir siguiendo para llegar a darse cuenta que en realidad necesitan la ayuda de un profesional de las finanzas para que les ayude a organizar sus finanzas personales. Y ahí es cuando tú les vas a ofrecer tus servicios. Primero les estás dando algo informativo y después los estás llevando a que compren o a que adquieran tus servicios o tu producto. Si tú tienes una página, supongamos de zapatillas para correr, vas a poder crear un artículo que sea las mejores cinco zapatillas para correr del mundo. Y en ese artículo informativo no solo le vas a mostrar obviamente cuáles son las mejores zapatillas para correr, qué características tienes, tienen, sino que además los vas a llevar, les vas a dar la posibilidad de que te compren a ti esas mismas zapatillas que ya vieron, que ya se informaron. Bajamos un poco más y acá tenemos algo muy importante y nos está diciendo principales competidores orgánicos. Aquí tenemos los competidores de esta página de nuestra competencia. Entonces tenemos muchas más páginas que también podríamos analizar. Nos está diciendo las palabras claves comunes que tienen estas páginas con la que nosotros estamos analizando. Así que ahí ya podemos tener otro punto de partida. Podemos tratar de ir a mirar todos estos dominios y podemos analizar tanto lo que están haciendo bien como lo que están haciendo mal con todos los pasos que te mostré anteriormente. Espero te haya servido este video. Soy Julián Ceo, hago sitios web de hace casi 20 años y lo que busco en este canal es ayudarte a crear, a posicionar, a optimizar tu sitio web, el sitio web de tu negocio. Así que considera suscribirte, te voy a dejar por acá otro videíto que te va a servir mucho. Chao.